No puede ser, no puedo entender por qué las cosas van ¿A dónde dicen los demás que las mentiras hablen? Que digan algo que no quiero saber Que duelen desde ayer Es que he decidido ser Un motivo más que una razón Para desarmar su relación Quiero largarme y no ver nunca más No, ¿qué pasó? Qué injusto es Mirar las cicatrices que han dejado en mí Las cosas que hacen de mi blog Que soy un infeliz Y que nunca quise ser Y ahora soy así Y es que he decidido ser Un motivo más que una razón Para desarmar su relación Quiero largarme y no ver nunca más Lo que pasó 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 Gracias por ver el video.